Muy buenas, mi queridos mortales, aquí les habla Ketrax, esta vez en un nuevo video, esta vez en una video rachón. Ahora sonaremos al capítulo número 7 de Isekai Airen, esto probablemente lo estén viendo el jueves en la noche, pero bueno, lo importante es traerlo, no lo estoy trayendo el día miércoles por, bueno, lo típico de siempre. Así que bueno, vamos a disfrutar este capítulo, vamos a ver qué va a ocurrir aquí. Así que bueno, recuerden dejarse y suscribirse, y comencemos con la rachón. Se me había olvidado qué iba a decir. Vale Mansión de Alan, creo que decía, que supongo que, supongo que sí dice eso, porque ese sería el nombre del comerciante. Ya comenzamos con las escenas oscuras, que no se ve casi, ladrón nivel 3. Hombre, es que porque siente entre comillas compasión, porque la verdad le va a cortar el cuello apenas pueda. Y nunca pensó que puede ser una trampa y por eso se está metiendo ahí. Intercambio equivalente, autodestrucción, muerte súbita, cual. Intercambio equivalente. Bueno, con un ladrón entonces lo tiene más sencillo, porque probablemente el pelota tenga mucha más cantidad. Puede ser un lugar de vida. Bueno, tiene 21 años. Bueno. Tiene 21 años. Bueno. Tiene 21 años. Bueno gente, por el sonido se ve que no fue De lo más bonito Lo que le acabó de pasar Aunque no se ve nada El perotaje es que está cansado O Bueno, probablemente él sí vio lo que ocurrió Pero A nosotros no Nos los mostraron Solamente el sonido Bueno, así solamente ahora se ve La sangre ¿Por qué? Pues bueno, creo que el proter no va a volver a utilizar este hechizo más nunca en su vida Aunque, o sea, creo que supongo que no lo habrán mostrado por cosas de la vida y ya está Pues bueno, al final el proter solamente acabó con uno Pues bueno, Roxanne, ya sabemos cómo te vas a tener que disculpar Bueno, es cierto, eso usa maná Pero bueno, fiestará su mente en otro lado No es cierto que él cuando mata al matar monstruos recupera maná Bueno, ya está mejorando poco a poco sus niveles de hechicero El típico Fireavoy, ¿tú? No, mira, justo lo acaba de decir el proter también Bueno, que se ve que tiene una onda de expansión muy grande El típico guarda el secreto ¡Gracias! Bueno, al parecer Los ejercicios Son más fácil De lo que parecía No tiene que aprender Palabras extrañas Aunque bueno También hay que recordar Que por ahora Estás usando hechizos Básicos Así que quizás Por eso sea Tan sencillo Conjurar Será Habrá alguna poción O algo Para recuperar Lo suficiente De maná O sea La típica poción Que se bebe Que viene en un frasco No como lo que se tomó Estando en la mansión ¿Qué va a intentar? Esto es un arma más sencillo Acabar con los grupos Pero solamente Estos Utilizando fuego Estaría bien Que Probara los otros Y esa agua se puede beber como si nada Pues bueno, ya tienen un suministro de agua infinita Pues bueno, en realidad la quieres proteger por estas imágenes que estamos viendo actualmente No por otra cosa Pero está bien, tiene sus motivos ¿Qué pasó? Subarachi ¿Qué es eso? Ah, las orugas esas asquerosas del segundo piso Al típico bastón que aumenta el poder mágico ¿Dónde queda curatar? Sala de espera del jefe Del piso número 2 Vamos a ver si entran Pues peligroso Pues no, les da igual Van a entrar y ya Vamos a ver ¿Qué será el jefe de otro árbol? ¿O será una oruga gigante? Pues sí, una oruga gigante Tiene sentido Bueno, supongo que esto no le hará nada Ah, pues está bien para cortar el hilo ese Pues bueno, ya se acabó La batalla Fue más fácil De lo que se pensaba Aquí, ¿qué tipo de monstruos se van a encontrar? Un kobold Supongo que sea un goblin Porque lo vimos Ahorita después lo penen Que siempre hay como El típico espacio de publicidad Pues sí Aunque Es súper feo Aunque quizás no es un goblin Y se llama kobold Y ya Pues está oma enano Pobre goblin Y por qué sale en el piso 3 Bueno, tiene una navaja Así que no creo que Pues ha sido tan difícil matarlo Hombre, este le dio la navaja Humildad Bueno, es cierto Cuál es el nivel en general Es nivel 20 Y bueno, esta se sorprende Así que debe ser Súper bueno Bueno, ya está En el gremio Me imagino que vendiendo las cosas Aunque el prota puede usar Eh, la teleportación O sea, la teletransportación Esa, así que Bueno, ya está Una moneda de plata. Aquí se ve que ya, obviamente, hay más exploradores y aventureros. Entonces, bueno, ya llegó a Kuratar. Hombre, tenemos explorado un poquillo más para generar la entrada en otro lado. Me imagino que está cansado por la distancia. Y bueno, y ahora viene el momento. Y bueno, nos está mostrando cada vez que sale del laberinto. Y ella, bueno, sonroja. Aunque por ahora sigo sin saber si sonroja. Es por hacer trabajarlo a él o por timidez directamente. No sé si va más por el primero que por el segundo. O al revés. Y bueno, aquí ya comienza lo típico. Con el té. Pero bueno, sé que la mayoría ve estos videos en general del anime por estas escenas. Y bueno, le debo poner aquí la típica censura. Bueno, que en realidad no es gran cosa. Simplemente amplío la pantalla ante Copper Ray. Animes que podrían ser tranquilamente hentai. Bueno, esta pide que sea más ruda. Así que... Se sentirán... Eh... ¿Cómo se llaman? Las atreces de voz al hacer estas cosas. Pues bueno, ya sabemos cuál va a ser el próximo objetivo del prota. Comprar una casa. Ciudad de Kuratar. Vamos a ver... Cómo es la ciudad. Bueno, ya tiene muchas ganas de llegar al laberinto. Bueno, el laberinto es una puerta directamente en el centro. Dentro de la ciudad. Ah, deben pagar por acceder. No es como el de Vale, que es gratis. Aunque es una buena manera de ingresos para la ciudad y eso, pero... ... ... ... Hombre, a este se le ocurre la idea de viajar entre ciudades y no para el laberinto. Pero bueno, aquí... Son 12 capítulos creo que va a tener esta serie. Quizás tiene 11 o 13. No lo he revisado. Pero está... El promedio... Como siempre es de 12. Así que bueno, recuerden dejársela y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!